¡Hey! ¿Qué pasa G2C? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Bedrock. En esta ocasión vamos a hablar de la actualización que ha llegado el día 8. Yo estoy subiendo el vídeo este, pues, día 9, creo. A ver si me da tiempo a subirlo en el día 9. Y el día 8 llegó la actualización, es decir, ayer llegó una actualización que nos pone el juego en la versión 2.09. No estoy seguro si solo llega para PlayStation 4, ¿vale? Pero sí que arregla cosillas que solo afectan a PlayStation 4. Así que, bueno, habrá que mirar si esta actualización también la tenéis en diferentes plataformas, ¿vale? En otras plataformas. Pero bueno, vamos a mirar lo que trae esta actualización, ¿vale? Que prácticamente lo que hace es arreglar errores. Dice que viene a arreglar el error del crash de inicio de juego o que se quede la pantalla eterna, esta de Minecraft, ¿vale? Que no carga. Al parecer, pues, tenemos una nueva forma de arreglarlo. Vale. Vamos a ver qué pasa con esto, porque me parece un poco surrealista lo que traen. Pero bueno, vamos allá. Ya sabéis, entonces, suscribiros al canal si no lo estáis. Activa la caperita para estar atentos al próximo vídeo. Dar like y compartir con más amigos que eso siempre ayuda. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Que sepáis que en la descripción del vídeo tenéis, como siempre, enlaces a diferentes listas de reproducción, como guías tutoriales de comandos, granjas, demás cosas. Y, importante, redes sociales. Seguir en Facebook, muy importante, gente. Que pronto pondremos cosillas, cuando seamos varios, ¿vale? Pero ya somos muy poquitins. Así que, cuando seamos varios, pues ya meteremos cosillas interesantes. Bueno, antes de nada, deciros que sí que es cierto que llevo un par de semanas. Bueno, no estoy tan inactivo, porque lo normal, antes de la actualización del Nether, era que subiera tres vídeos a la semana. Y es lo que estoy haciendo, más o menos. Pero que sepáis que, bueno, como no ha tenido tanto éxito el tema de los vídeos de la Nether Update, pues tampoco le he puesto tanto empeño. Y la verdad es que ahora, como está haciendo tanto calor, pues eso. Como que no apetece encender la consola, porque ya sabéis que la Playstation... ¡Puf! Esto es un horno. Esto, encender la Playstation, es como estar metiendo leña al fuego, ¿sabes? Empieza a echar un calor que es alucinante. Así que no apetece mucho en verano, pues, encender la consola. Pero bueno, para estas cosillas sí, y para muchas más, ¿vale? Estamos teniendo... Estar atentos porque traeré cosillas como cosas nuevas que han metido, que aún no sabéis que están, ¿vale? Y están ahí. Lo que pasa es que pasan inapercibidas, bueno, no sé cómo se dice. Pasan inapercibidas, bueno, ya sabéis que no se sabe que están ahí, porque han llegado con tantas cosas con la 1.16 que no se sabe lo que hay. Que sepáis que la actualización pone que es la 1.16.1, pero ahí, ¿vale? Aquí, welcome on the... Lo que viene a decir es que esta actualización, lo que arregla son crasheos y bugs del juego, ¿vale? Bueno, pues el crasheo del PS4 en Playstation 4 a la hora de... Que los jugadores, bueno, pues leyendo el juego y todo eso, a la hora de cargar el juego... Vamos, que es el crasheo más importante que hay, que no es un crasheo, sino que se queda parado. Sí que es un crasheo, pero bueno, se queda parado. Que yo ya os digo, la mejor forma es desinstalar el juego, volverlo a instalar, porque seguramente una de las actualizaciones se ha instalado mal, ¿vale? Eso pasa en muchos juegos. A veces pasa eso, que no carga bien, y desinstalando el juego y volviéndolo a instalar, se arregla. Pero bueno, tenemos también las notas del parche que nos vienen a decir lo siguiente. Bueno, que hoy estamos lanzando una revisión para Playstation 4. Es que por eso digo que no sé si es solo para Playstation 4, ¿eh, gentucilla? Que permitirá borrar sus datos de inicio de sesión al iniciar el juego, lo que esperamos evitará el problema de que el juego se quede atascado en la pantalla de carga y se bloquee potencialmente. Vale, interesante. Eso es un fallo que habéis reportado muchísima gente. Así que, bueno, en teoría, pues lo soluciona, ¿vale? Vamos a seguir. Se implementó una combinación de botón de solución alternativa en el inicio para borrar el caché de descarga del reproductor en Playstation 4. ¿Vale? Es posible que desee probar lo siguiente después de que el juego se haya actualizado a la versión 1.16.1.03. Ok, vale. Lanzar Minecraft, es decir, iniciar Minecraft. Cuando aparezca la pantalla de carga inicial, mantenga presionados los siguientes botones. La combinación de botones es L1 más R1 más L2 más R2 más opciones más panel táctil y debe mantenerse presionada hasta que se elimine la pantalla de inicio. Tócate los huevines, gentucilla. Bueno, pues para arreglar el problema de que se te crashee el juego en la pantalla de inicio, tienes que apertar más botones que yo que sé. Es que, de verdad, esto ya parece que los trucos del GTA San Andreas de la Playstation 2. L1 más R1 más L2 más R2 más opciones más panel táctil. Y en teoría borras el caché, ¿vale? De la descarga del reproductor en Playstation 4. Y eso arregla el crasheo. Es la actualización más surrealista que he visto en mi vida. Pero bueno, sin comentarios. Si eso os arregla el problema, bienvenido sea. ¿Vale? Bienvenido sea. La solución, ellos dicen que tienes que mantener la combinación presionada hasta que se elimine la pantalla de inicio. L1 más R1 más L2 más R2 más opciones más panel táctil. Y eso solucionará el crasheo. Eso es lo que pone la actualización. Bueno, si es verdad, ya me lo diréis vosotros. Porque, de verdad, no sé. A mí, tengo que decir que sí que se me crasheó alguna vez conectando, bueno, accediendo al juego. Pero reiniciando el juego, se me fue. ¿Vale? No tuve ese problema. No tuve ni que desinstalar el juego. Ni tuve problemas constantes en el tiempo. ¿Vale? Simplemente fue puntual un par de veces o tres veces. Así que, gente, bueno, espero os ayude. Que esta actualización nos pone eso, ¿vale? Pero para que sepáis que aparece esto, ¿vale? Que está ahí. Que son las notas del parche. Y que con esa combinación, pues, teoría soluciona ese problema. En teoría. Aparte de que van a corregir bastantes fallos que tiene el juego. Sobre todo en la versión de PlayStation 4. Ya os digo. No sé en otras versiones si tendréis esta actualización. Pero en PlayStation 4 está. Es la versión 2.09. Y, bueno, la actualización 2.09. En lo que viene siendo la consola. 182 megas. Y la versión sigue la 1.16.1. No varía. Ahí no pone nada más, como veis ahí. Así que, gentucilla, intentaré traer las actualizaciones de la tienda cuando pueda, ¿vale? Cuando tenga tiempo. Y más cosillas. Así que estar atentos al canal. Ya sabéis, suscribiros. Comentar. Compartir. Y dar like. De verdad, muchísimas gracias a todos. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!